Bueno Silberio, yo llamo a usted Ortiz, estás a unos minutos de abordar el avión para este duelo muy importante contra Humberto Lazzorritas Otto que podría marcar tu trampolín hacia los primeros niveles del boxeo internacional o bueno, en caso de perder, pues de permanecer en un nivel del que ya quieres abandonar ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está yendo Silberio para esta pelea? Estamos bien preparados y estamos listos para lo que venga, ¿no? Vamos a enfrentar a un cuatro veces campeón mundial en distintas divisiones y estamos muy motivados y como siempre lo he dicho, yo soy gallo de Palenque y donde sea canto y me la voy a rifar y va a ver que va a ser una bonita pelea y voy por la cabeza de la zorra Así es, habías dicho por allá en algunas notas, se leyó que bueno, estabas yendo con tu escopeta para cazar a Humberto Soto ¿Qué tan afinada y aceitada está ya en esa escopeta, Silberio? ¿Cómo está la preparación? Mi preparación está al 100%, me la voy a rifar de campana a campana, va a ser una pelea muy interesante Sé que no va a ser nada fácil, pero estamos físicamente y mentalmente preparados y vamos a salir y a buscar el local y a lo que venga Yo recuerdo mucho una palabra, una frase que dijiste en la pelea del año pasado contra Mahón Rimontes que bueno, sorprendió a muchos, pero bueno, yo creo que podría aplicarse para esta pelea Dijiste en ese momento que a ti nunca te ha gustado pelear con pendejos Y bueno, ¿cómo ves este reto? Porque eso es lo que significa la zorrita Soto para ti Así es, siempre he dicho que siempre me ha gustado, me luzco más con peleadores de gran linaje Que sean, en este caso son cuatro veces campeón mundial, a mí me emociona tanto Entonces, no sé, sobre todo que vamos a pelear en una arena muy importante que es la Ibson Que es una, muy grande, más grande que el Coliforio de Zambray, ¿sabes qué? A mí me emociona mucho y me motiva y me emociona más la gente que esté gritando Y me gusta voltearla a mi favor y van a ver que no solo voy a perder, voy a ir para ganar Que no solo no vas a perder, me dices No, voy a ganar y voy a traer esos dos títulos para mí Bueno, pues muchas gracias Gracias